Mi niño bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer recetas con galletas Oreo. ¿Se pidió algo? No. Ay, no puede ser. ¿Qué está haciendo? Sé que haces en mi casa. ¿Puedo hacer recetas con galletas Oreo? ¿Y galletas extrañadas? ¿Por qué? Al menos vino con un regalo. Bueno, yo creo que ahora sí me puede ayudar. Bueno, hoy vamos a hacer galletas Oreo. Porque yo sé que usted es veganito. Yo sé que usted no come carne. Solo come vegetales. Y entonces vamos a hacer hoy postres con Oreo. Pero antes de empezar, casualmente por aquí metido dentro de culo, tengo una camiseta de mi nueva marca que está próxima a salir. Seguro en el Instagram de mi marca de ropa que está en la descripción de este video. Este es uno de los diseños de J.H. Está lindo. Así que vea, toda suya es la regalo. Es más, pónganla para el directo. Publicidad para PeliDrip. Sigan a PeliDrip en Instagram. Está apareciendo en pantalla. Está describiendo este video. Uy, 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 J.H. Para el travis de Scott. Así que señores, vamos a hacer tres recetas con galletas Oreo. Con el señor J.H. de la Cruz. Y la primera receta es sencilla. No tenemos que cocinar ni nada. Es una receta sencilla que vamos a hacer básicamente trufas de Oreo. Básicamente vamos a ir con diabetes de acá. O sea, después de aquí, marica, no podemos volver a comer dulce jamás en nuestra vida. Y que señores... Ah, bueno, mentí. Para esas recetas necesitamos cocinar. Es que, a ver, esa receta es la trufita de Oreo cubierta de chocolate blanco. Entonces tenemos que poner a derretir las chocolatinas. ¿Ustedes saben cómo la tiene una chocolatina? Vamos a hacer el mitico baño María. Así que... ¿Esto qué es? Agua panela. Vamos a hacer el baño María. ¿Dónde están las oñas? Esta es mi casa y yo no sé dónde están las oñas. Vamos a ver qué tal va a usar este baño María. Se mira que todo va a estar bien bien contado. Se tenga fe. Bueno, señores. Para la primera receta tenemos que separar primero que todo las galletas y la crema. Entonces, yo voy a separar y se va a ir triturando acá. Separo la galleta. Ya. No, pero no se puede comer. Coge. Sapa. Vaya triturando, ¿le hizo? Yo no hay parte de nosotros triturando. Pero tiene que quedar bien triturado. Bien triturado, Tachi. Tiene que ser polvo, huevón. Muchachos, ve a ti triturando con bendición. Epa, triturando con bendición. Dios mío, la Oreo es muy rica con orrea. A mí no me gusta. ¿A qué le gusta? ¿La hoja con arequipio o qué? La galleta, cuja negra. ¿Eso le gusta la cuja negra? La galleta. ¡Ole! ¡Ah! ¿Qué hice? Yo que estupido, era al revés. Perdón, Tachi, tengo difícil de atención. Tachi, el Tik Tok, marica, me va a huevo. ¿Pero usted qué? ¿Ya no veo o no veo? No, yo todavía veo por aquí culo, si tú sabes. Sí, eso no es de yo. ¿Y si sabes de mi nueva novia? ¿Quién es nueva novia? No, es que yo lo leí lo mejor. ¡Ah, muchachos, me olvidaba! Es que ustedes se acuerdan que en el último video, en el objeto con el que yo torturaba a J.H. se dañó. Nada que dos metros de cinta lo puedan arreglar. Así que, ¿cuál es tu nueva novia? No, mi nueva novia es... ¿Qué? No, nada, aquí. Yo la voy a hacer aquí por un lado, porque uno nunca se va a tirar por alguno, lo puede necesitar, pero la voy a hacer ahí por un lado. Oye, ella es bonita, atenta. ¿De dónde es? Hace tuits. Hace tuits. ¿Cómo voy a llamar a la joven? Yo no, a qué día, yo no lo digo. Ella tuvo un novio. ¿Y qué pasó? El novio era blanquito. ¿Qué pasó con el novio? ¿Se la robó? Yo se la quité para que... Sí. ¿Se la quitó a la mano, hijo? ¿Ella la robó a la mano? Antes de comenzar el video, Otachi pidió el baño para cagarme. No, no, no. Yo me ganaré, claro. ¿Seguro? ¿Me ganaré? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué está quedando negro. ¿Qué es la abuela? Ok, Otachi. Según el TikTok que acabo de revisar, nuestro siguiente paso es meterle arequipe y la cremita a las galletas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner eso a un plato. Listo. Ahora, dos cucharadas de arequipe. Yo lo quemé más. Uy, con órganos. ¿Vale a ver qué? Sí, sí. Esto no hay mucho. Ahora necesito que usted le meta la mano a eso y empiece a mezclar. Como si fuera una masita. Y la cremita. Espere, 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 espere. Otachi. Amasi, 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 amasi. La llave era que... La llave era que... No, no puede ser. Y quítelo de la cosa de la mano y yo puedo echarla ahí. No, sí, se lo ha hablado de la mano para sacar menos sus cagas. Deje mi vera, deje mi vera. Es que el error que cometió fue que metió la mano directamente al arequipe en vez de primero montar las galletas por encima. Esto parece... ¿Qué? No, y eso, cuando usted va al baño. Tu madre tiene una polla. Voy a revolver yo. ¿Y entonces qué hago con esto? Chupe los dedos. Sí. ¿Qué? Esto no está quedando como en el video, no entiendo por qué. Creo que hace más falta arequipe. A ver. Vamos a quedar en un punto coma diabético. Lleguera, entonces... Empieza a amasar así, ta, ta, ta. Todo muy bien. Y va quedando la bolita, ¿sí o qué? O sea, Chenito, que le he hecho otro poquito de arequipe. Ay, ya, eso que queda ahí. Que está como todavía muy seco. Echale un gargajo ahí también. Yo creo que ya se pasaron de arequipe. No tengo ni idea de lo que está haciendo. Hágale como si fuera una masa. O sea, métale bien los dedos y todo. Qué bien. Ok, yo creo que ya. No, todavía tiene lo que le falta amasar. Eso. No, ve este cochino. Está ridículo, está ridículo. Listo, tenemos la masa. ¿Y qué más que hacían? Me tengo que limpiar los dedos, chupemelo. Mira, muchachos, ahora así, vean. La masita, vean, con bendición. Ok, ahora lo que viene es el baño María. Entonces vamos a prender acá más potencia. Bueno, acá vamos a servir las bolitas y luego las vamos a bañar en salsa de chocolate. Mientras que la salsa de chocolate se hace. Parten las cuadras. Por Peligrip. Ninguna de estas marcas pagó por este video. Solo Peligrip y mi novia. ¿Cuál novia? Mamá, yo te digo el nombre al final. Ah, vale. Sí, sí, me gusta la receta y digo quién es mi novia. Listo, dale. Ok, ok, esto lo queda todo. ¿Qué diabético? ¿Y llevo con ella ni por cuántos años y medio desde que lo conocí? ¿Y año y medio? Desde que yo lo conocí a usted. Sí, ¿por qué llevan tanto ya? Ella me jugó a un amigo mío y ya. ¿O sea que se me tiene algún next novia de un amigo suyo? Sí. Me lo fai, en café. Vea, toma. Tírala, tírala con ella. Ahora le voy a... No, Jotache, con la comida no se pierda. Ah, sí, con la comida. ¿No sabe cuánto tiempo ya? Fica de que hay una conversa de galletas Oreo. Entonces, ¿qué hace de muerto? No, 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 no. Se la come. No, este bolo no coge ninguna. Bueno, ahora, mientras que lo se hace, Jotache, venga. Tenemos que hacer las bolitas. Está como si fueran buñuelos de Oreo. Ok, ya tengo el mío. El primero, perfecto. Chicas, ya por ahí quedaron hechas las bolas. Ahí están las bolas de Jotache. Las bolas mías. Tírala, Jotache, que las bolas más lindas eran las mías. ¿Cuáles están más bonitas? Jotache, las bolas más lindas eran las mías, Jotache. No, no, las mías. Mira, eso todo torcido. ¿Qué gana es? Las mías son las bolas más lindas. No, vea, las mías están derechitas y todo. Las mías son flaquitas. Bueno, acá estamos ya con el... ¿Será que eso va a quedar todo pegado? ¿Será que eso se va a quedar pegado? Enfoque con el dedo. Pérezle a la chocolatera. Hueva, pero dándole a la pantalla. Muchachos, la queso se nos va a quedar pegado a la chocolatera. Ojalá que no. Ay, digo que nos faltó a Pérez. ¿Qué? Dejar un poquito de fuego el queso se le enrochea a forma al final. Sí, se nos olvidó titular un poquito más de galleta en T.Jotache, tritura las de Juan. Hey, chicos, como si soy un estúpido, compré chocolatinas de cookies and cream y eso para derretir y errar el chocolate para no dar. De hecho, eso está todo pegado porque las chispitas de chocolate hicieron una masa en vez de un chocolate que se puede echar para recubrir. Las trofas de borio. Yo básicamente soy estúpido. Pero bueno, señores, no pasa nada. Vamos ya a recubrir con chocolate las bolas de J.H. y las bolas mías. Eso es uno bastante raro, pero no es real. Vamos a cubrir con el chocolate ya. Ahí están las dos chocolatinas. Pero bueno, muchachos, voy a apagar esto y voy a recubrir con chocolate. Vamos a ver esto cómo va a quedar. Vamos a ver esto cómo queda. Ok. Bueno, ni tan mal. Ok, si hubiera echado la cosa encima, quizás hubiera... Yo me encanta. Una mierda. Bueno, es muy linda. No, pero eso era chocolate blanco. Eso no se parece en nada en los... Eso no se parece en una mierda en el video, J.H. No, qué mierda. Soy un fracasado. Todo es una bendición. Todo es una bendición. Lo importante es que lo intentamos y nos hemos divertido. J.H. está divertido. Estoy muy feliz. Eso es lo importante, muchachos. Más que en el toque secreto de la bendición. Más que en el toque de la bendición, señores. Porque eso es una re mierda. A ver, J.H. 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 Muy teso, monstruo, 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 J.H. A ver, el toque de la nariz. Bueno, señores, vamos a probar las trufas de Oreo que quedaron básicamente tal que así. Estamos a probar nuestras bolas. Yo me voy por mi bola. Le meto bastante mi salsa ahí. Deliciendo. Ay, no, re, que susto. Venga, venga, venga. Hola, hola. Pruéreme la bola, Valeria. ¿Y qué es? Porque no físicamente no se ven como las del video. Físicamente es de una mierda. Porque quedaron negras. Pero esa para que lo hagan en su casa. Sí, quedaron negras. O mi bola, ¿sí? Todavía. Yo necesito leche que no me voy a morir. Vamos con la siguiente receta. Para eso voy a traer Botacha a mi casa, chavales. Para que me lave. Todo es una bendición, Botacha. Todo es una bendición. Ahora, chicos, vamos a proceder a hacer pancakes de Oreo. Así que, Botacha, primero pasamos a hacer pancakes de Oreo que básicamente también es separar la crema de la galleta, triturar. Pero esta vez batir un huevo, mezclar todo con el huevo y hacer el pancake. Vamos a ver qué tan bien, qué tan rico nos queda. Botacha, ¿expectativas de esta receta? Ah, no. Primero vamos a calificar la anterior. Yo de presentación le doy un 6. No, la presentación es una mierda, Botacha. Yo lo doy un 0 a la presentación. Pero de sabor, 10 de 10. Yo también le doy un 10, pero para mí. Si se quiere matar a alguien, dele 30 bolas. Y cae un coma diabético. Esto es veneno, maldita. Solo hagan una y comas en una y ya. Y no hagan jamás en su vida eso. Bueno, ahora vamos a hacer los pancakes de Oreo. Que yo lo mismo, Botacha es la bicara triturada porque Botacha es bueno triturando. Y yo voy a reparar la crema. Es para el que digo que sí, porque es un índice de mierda. Botacha, por ejemplo, ¿para qué digo yo? Para conseguirle novia a los amigos. ¿Por qué? ¿A qué amigo mío le conseguí novia? No, 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 no. Vamos a demostrar que no sé si al final le digo por qué es que es un poco que le cambien el cebojo. ¿Por qué más enojada? ¿Por qué más enojada? ¿Y qué fue eso novia a mí ya? ¿Y qué se ha venido en todo el rato? Ya acordé, algo. Puede, a ver si me ríe yo también. No, yo, ay, yo ahí. Este es muy pato. Ok, va el huevo. Ahora, luego del huevo, toca es batir. Toca batirlo bien, 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 muy bien. Ah, pues es que yo soy un experto, ya ando, eh, digo, eh, batiendo huevos. No, porque es un traiguito de leche también. Ah, aunque no, espere porque falta leche. Sí, falta leche. Echa aquí la leche. ¿Puedo tomar? Ahí, ahí, ahí. Ok, entonces me dice una cucharadita de bicarbonato. No, una cucharadita no, una pizquita de nada. Una pizquita de nada. Ahí. Sí. Listo. Y que sea lo que Dios quiera. Esto está bien. Aunque creo que eso no va a alcanzar para un pancake. Ahora, Montaje, necesito que se haga la crema. Echa aquí la leche, Montaje. Ahí le muestro cuánto de leche. Y haga y no va a volver a mí. Bueno, chicos, voy a meter ya esto y vamos a ver cómo queda. Esto parece diarrea, que sea lo que Dios quiera. Bueno, sí salió más de uno. Le voy a dar formita. Ok, yo lo voy a dar quieto. Ya con la forma que quedó, quedó. Vamos a ver. Parece como si estuvieras dando un pedazo de carne. Montaje, me sé cómo va con la sarcha. Y ahí hay más leche, sí, hay más leche, hay más leche. Ahí. Ahí. Y siga, siga la tiempo, siga la tiempo. Epa, 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 epa. Parece que está funcionando. Si esta receta nos funciona, Jotaché, ¿qué tiene que hacer la gente? Live, live. ¿Cuántos likes le ponemos a esto? No, o sea, que si esto funciona, tienen que darle like al video. Ay, por favor. O sea, se me imagino el esfuerzo, estamos haciendo Jotaché. Yo porto el contenido de calidad. Calidad, eh. Calidad. Por Dios. Esto cansa, eh. Mira, a mí me ha tocado más duro. Veli, le doy la vuelta a yo como un... No, no. Yo puedo, yo puedo. ¿Seguro que usted puede? Jotaché, si usted me tumba eso, vuelve a cocinar usted solo y me lava la casa una semana. Acá, 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 acá. Mira, mira, ya. Oh, 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 oh. Con olea. Oigan, no sé. Digo, digo, recorcholis. Agüe. Agüe. Esto queda rico. Me ha puesto todos los días de desayuno por la mañana. No, ya viene. Hasta que media vez. Ya, ya viene. Bueno, ya solo esperaba que eso esté listo. Así que al final le mostré como quedó. Gracias a Peligris, señor. Pelidrip. Pelidris. Grip. Drips. Drips. Pelidrips. Bueno, gracias. Ah, peli, vea. Ah, está. Perdón, pero para que me peco se hace. Ah, no, 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 no. Es que suerte dio. Felica, quedó como menos molado. No, pero es que está bien. Y los morados son negros. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Peligris, ¿a serio? No, 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 no. No, 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 no. Se quemó un poquito. Se acasa a ver en la cámara. Que hay una parte toda negra. Pero bueno, ahí quedó el primero. Vamos por el segundo. Ok, chicos. Segundo y último pancake. Vamos a ver como queda. Vamos a probar este J-H una vez. Vamos a echarle nuestra salchita especial. Kum de J-H. Así se va a llamar la salsa J-H. Listo. Echamos el Kum de J-H y vamos a probar. ¿Tú tienes fe? ¿Yo tengo fe? Yo no. Yo sí tengo fe. Pancake con Kum de J-H. Pues está bueno. De verdad, de verdad. Está bueno, ¿o no? Está bueno. La Kum de J-H vean el toque secreto. Sí, muchachos. Delicioso. ¿Cuánto le da a 1 a 10? Sí, ya tienen para que no lloren más. ¿Apenas un 7? Sí, mismo. Yo sí lo voy a armar. Ese está muy seco. Yo le doy un 8. Está muy bueno. Yo le doy un 7. Qué bendición. La diarrea que me van a dar ahorita. Bueno, vamos con la última receta. Chicos, para culminar este video, vamos a grabar un frappé de Oreo. ¿Será que es un frappé? No, que es un frappé de Oreo. Es como un frappé. Frappé de Oreo. Le va a explicar cómo hacerlo, ¿ok? Pues soy un chico experto haciendo frappés. Primero va a tomar la medida con los hielos. ¿Puedo poner la mano a esto, y? Tranquila. Ok. Vamos a meter los hielos primero, y luego vamos a tomar la medida con la leche. Ya que tenemos los hielos, ahora vamos a llenar con leche. Sí, ok. Otá, Hágame el honor y écheme la leche. Medio vaso de leche. Pille, irá. Échale, échale. Echando la leche con bendición. Con bendición. Hasta más, 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 más. Ahí, ahí, ahí. Epa. Ahora, ya teniendo esto. Bueno, ya teniendo esto, señores. Hay que echar esto a la licuadora. Así que, va para dentro. Tenemos esto, y hay que echarle cinco galletitas de Oreo. Teniendo las cinco galletas de Oreo, teniendo la leche y el hielo, dice echarle azúcar. Pero como yo soy un chico sano que no quiere diabetes en su cuerpo, no le va a echar azúcar. Y ahora, una cucharadita de café. Y, señores, para culminar, una cucharadita de café. Entonces, sacamos una cucharadita de café para dentro. Y, por último, para culminar, esencia de vainilla. Y, por último, dice, licúa la mitad de hielos en intervalos de cinco a diez segundos. Se va a dañar esta licuadora de mierda. Cinco segundos. Creo que la licuadora va a explotar, J.H. Creo que esto ni siquiera está partiendo los hielos, marica. Eso va a quedar puro hielo con leche. Sí está partiendo. Nos faltó el chantilly para decorar. Somos una mierda, pero vamos a probar, J.H., que tan rico nos ha quedado. Yo no puedo probar. ¿Por qué? Porque yo solo le pico el café. ¿Sí, en serio? Vamos a probar el frappé. Sí quedó. Esta sí quedó mejor que tu vas. ¡Wow, chicos! Lástima es que no lo puedo probar, pero esta quedó. Ya que J.H. no lo puede probar. Vamos a probar. Vamos a ver. Muy rico, ¿no? Muy rico. Muy rico, muchachos. Ven, así es. Frappé. ¿Cómo se dice Frappé? Frappé. Frappé. Y gracias a Felip. ¿Cómo es? Drip. Felip. Ajá. Señores, esta fue nuestra última receta del día de hoy con Oreo, ya que J.H. es un chico vegetal y no podemos hacer nada con carne. Así que hoy decidimos hacer recetas con Oreo de TikTok. Así que, gente, esta fue la última receta. Dejen en los comentarios cuál de las tres recetas se veía más rica, cuál de las recetas estarían dispuestos a hacerla. Y sin nada más que decirles. Digo chao y como lo prometido, yo era una pelicana y mi novia era el salvo. Chicos, nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.